Llegamos al cuarto y último bloque donde finalmente vamos a conocer a Gerardo y a su mamá para comprender un poquito al menos cómo viven y se sienten las personas con trastornos del espectro autista y su entorno. Bueno, antes que nada para que sepamos y que la gente ahí en la cámara sepa, la idea es que puedas decir tu nombre. ¿Ya lo digo? Sí, decílo ya. Disculpe, ¿ya lo digo mi nombre? Muy bien, ¿ya comenzamos? Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Guillermo Kelly, tengo 14 años de edad, chico discapacitado, de síndrome de Asperger con algo de autismo. Bueno, estoy acá para entrevistas para que todo el mundo del país o algo parecido conozca mi discapacidad. El problema es que nadie sabe y a veces se enoja la gente sin saber que somos discapacitados. Bueno, uno de mis pacientes, que se llama Gerardo Kelly, es un chico que tiene síndrome de Asperger, que es uno de los cuadros dentro de lo que se llama el espectro autista, que son chicos de muy alto funcionamiento, o sea que tienen niveles cognitivos muy altos, con niveles de lenguaje también muy altos, pero que suelen tener bastantes dificultades a la hora de interactuar socialmente, que tienen una manera de hablar que es peculiar, que suelen tener altos niveles de ansiedad, que suelen tener altos niveles de dificultad para lo que es coordinación motora, o sea son muy torpes motrizmente, y suelen tener cierto patrón de, o sea parecido a lo que son los autistas clásicos, de tener como ciertos intereses muy absorbentes y restringidos. A mí me gusta mucho dibujar, relajarme, cosas de la televisión, dibujo, me interesa mucho leer últimamente, leo muchos libros y esas cosas. ¿Y qué te gusta leer? Bueno, los libros a mí me encantan mucho leerlos, sobre libros de vistas genios, sobre el diario del Clarín, perdón, sobre, no el diario, digo, sobre libros del Clarín, sí, sí, libros, libros del Clarín, sobre, tengo dos libros del Clarín, sobre naves espaciales y sobre también, bueno, ya sabe, sobre, ah sí, sobre los inventos, sobre cómo han progresado los inventos. Gerardo es un chico muy creativo en realidad, que yo conozco hace, más aproximadamente hace dos años, que hace una consulta en un hospital público, debido a que había sido echado de varios, de dos colegios ya, o sea que el sistema educativo ya, la verdad es que no lo aceptaba, la madre intentó hacer varias consultas, hizo varios reclamos en distintos establecimientos educativos, no recibió respuesta, hace tres o cuatro años que ya no va al colegio Gerardo, siendo un chico que realmente tiene un gran potencial cognitivo y un gran potencial para aprender, pero esto es lo que a veces pasa con estos chicos. Hizo jardín de infantes, en un jardín de infantes común del Estado, y también fue a la escuela cerca de casa, una escuela también del Estado. La maestra siempre que no presta atención, que hay que retarlo, lo mandaban a dirección. Yo pensaba que sería porque era muy travieso o que tenía un carácter muy fuerte y fue cuando él no quiso ir más y yo ya no lo llevé más a ninguna escuela, porque él no quería ir, se ponía muy agresivo. Los chicos, él decía, se burlan los chicos y era cierto, después me enteré que los chicos se burlaban de él. Y otro gran tema es el tema del hostigamiento que le decimos nosotros, o el bullying en inglés. Entonces, ¿cómo estos chicos son hostigados por compañeros en los colegios? Los compañeros los joroban, digamos, los gastan, los molestan por la manera que tienen de hablar, que es muy peculiar, o porque no entienden los chistes, o porque son muy literales. Y realmente durante la adolescencia y durante la preadolescencia también, son chicos que suelen pasarla bastante mal en los colegios. Es un tema que tenemos que atender en realidad nosotros como sociedad y también dentro de los colegios. ¿Vos te acordás, digamos, qué tipo de problemas a veces tenías con tus compañeros en el colegio? Me molestaban por mi idioma. ¿Por la manera en que hablabas? Ajá, hablo México neutro. Un día un nene se burló de él a la salida del colegio. Y él empezó a pegarle al nene. Tendría unos nueve años. Y una maestra lo quiso separar y le siguió pegando a la maestra. ¿Y qué te pasa a veces cuando, vos me contás siempre, cuando salís a la calle y tenés que hacer un mandado, o te metés en un negocio? ¿A veces qué te pasa con la gente? Bueno, me peleé por la farmacéutica porque me dijo sobre que me portara bien y eso me molesta a veces. Y yo me porto bien, pasa que la gente piensa que me enojo por falta de buena conducta. Ajá. Y odio esa confusión que la gente siempre saque. Claro. ¿Y vos sentís que la gente te entiende o que la gente no te entiende mucho? No me entiende demasiado, me exilen la gente de este país. Bueno, porque dicen si yo sé leer, si yo sé escribir, me preguntan si sé hablar y eso. Y ese sentir exiliado de la vida. Te hace sentir exiliado de la vida. Eso no es lindo sentirse así. Ese sentir exiliado de verdad, me hace sentir muy mal y eso. ¿Y qué te gustaría que la gente sepa o cómo te gustaría que la gente te trate? Bueno, no lo sé. A veces no me conozco a mí mismo. Es muy interesante pensar cómo se ve el mundo desde el lugar de una persona que tiene el diagnóstico de autismo. Por suerte hay mucha bibliografía y hay documentos. Esto quizás es el más conocido y ahora es una película que ha recibido premios, que es La vida de Temple Grandin, donde Temple Grandin es una persona con autismo que ha podido escribir sobre sus experiencias infantiles con autismo. Hay una película que recibió un premio, no sé si un Oscar. Pero ahí está esa mirada en donde permanentemente uno, por un lado, es sentirse. Sentirse, lo que relatan es, algunos chicos relatan que se sienten distintos, que intentan relacionarse pero ven que no tienen éxito y se angustian muchísimo. Y hay otros chicos que quizás se ven, se ahorran esa parte porque no es que ellos tengan un problema, sino el mundo tiene un problema. Últimamente yo miro mucha televisión y no salgo mucho de casa solamente porque, bueno, no voy a la escuela. ¿Y por qué no vas a la escuela? Bueno, me echaron del colegio por un problema, porque no era el correcto para mí, sufría mucho por el horario y eso, así que decidieron mandarme para siempre a otra escuela, me transfirieron a otra escuela. ¿Y qué pasó en la otra escuela? Bueno, me echaron de la otra escuela y no volví más a ninguna escuela, de hecho. Uno podría decir en los chicos de más alto funcionamiento, como se denominan los chicos, que su capacidad intelectual está dentro de la norma o por encima. Uno podría dividir estos dos grandes juegos, obviamente son extremos, en donde los chicos que son muy sensibles y quieren participar, pero no pueden y no saben cómo, y están los que básicamente están muy bien en su manera de ver, pero no entienden por qué el mundo no funciona de acuerdo a sus reglas, y ahí sí también se da otro roce. Que son dos desafíos terapéuticos, que uno no puede decir cuál es más severo. En los casos de los chicos que sufren, sí, uno ahí ve más depresiones y hasta en algunos casos suicidios, en donde no llegan a poder entrar, y realmente es un sufrir el no ser interpretado, no ser entendido, no lograr los amigos, se quejan de no lograr tener amigos, y por qué no tienen amigos, intentan un abordaje no funciona e intentan el otro, y muchas veces la gente, y muchas veces son chicos de diagnóstico tardío. Entonces eso también, son chicos que han sufrido ya antes de ser identificados, y quizás, entre comillas, juzgados, como que no tenían ganas, que no se ponían, que eran inatentos, que eran vagos, que eran complicados, tratados como un diagnóstico de trastorno de conducta, cuando en realidad lo que había era esta percepción distinta del mundo, porque es eso. Siempre me di cuenta que un problema tenía mi hijo, era muy travieso, no obedecía, nunca estaba tranquila, lo llevaba a una plaza cuando él tendría un año, dos años, y siempre se escapaba, no hacía las cosas que hacían otros nenes, se enojaba mucho más que otros chicos, y comenzó a romper todos los juguetes, y después se arrepentía, lloraba, hoy rompí esto, que lo quería mucho, que me gustaba mucho, pero bueno, siempre, esas reacciones, de enojarse mucho. También Gerardo, digamos, y la familia de Gerardo, al tener tan, digamos, escasos recursos, a la madre le ha costado mucho encontrar tratamientos o lugares que puedan ofrecerle lo que él necesita, así que viene peregrinando hace rato, sin demasiadas respuestas, y esto, bueno, esto resulta uno de los problemas para la gente que quizás no tiene tantos recursos en nuestro país. He ido a las escuelas estatales especiales, por donde yo vivo, y no me pueden ayudar, porque las escuelas especiales son grupitos de cinco chicos para enseñarles, enseñarles, y me dijeron que no, que no me pueden ayudar. No me pueden ayudar porque necesita más contención. Es decir, Gerardo necesitaría un maestro para él solo, prácticamente, y el Estado no dispone de esos medios. Yo, ante eso, me siento muy mal, porque necesita un lugar, porque aparte el problema de él es que tiene que relacionarse con otras personas, con otros chicos, y eso es lo más difícil. Al rechazarme de las escuelas, de los lugares que lo llevo, aparte tengo miedo que él, esto mismo, se enoje demasiado al ver que lo rechazan, que aquí no puede ir, porque a veces me preguntan, ¿por qué no puede ir a una escuela? Y bueno, si quisieras decirle algo, digamos, a otros chicos que capaz son como vos, viste que hay otros chicos que también a veces hablan en mexicano neutro, que a veces son cargados por los compañeros en los colegios por la manera en que usan el idioma. ¿Qué te gustaría que esos otros chicos que son parecidos a vos, qué te gustaría que sepan? Que los demás niños respetaran el idioma de los niños y que también, bueno, ellos, y también, bueno, que los niños puedan ir a una escuela especial. O que puedan ir a alguna escuela, no importa si especial, si común. O una escuela común, pero que tengan una maestra integradora todos los días. Solamente una integradora para ellos solos, que no la compartan con nadie. Que los pueda ayudar, decís vos. Exacto, que pueda ayudar. Yo veo que el Estado hace muchas cosas por los chicos, hacen escuelas, hacen polideportivos y demás, pero hacen pocas cosas para los chicos especiales, me parece. Las personas con autismo y con trastornos del espectro autista básicamente son personas que son diferentes, que procesan la información diferente, que tienen una manera distinta de aprender. Y en realidad como sociedad lo que nosotros nos debemos a nosotros mismos y a la gente que tiene autismo es tolerancia, poder respetar esas distintas maneras de aprender, poder respetar los tiempos que tienen estos chicos y básicamente no discriminar. Uno de los grandes problemas que existen en nuestra sociedad actual, especialmente en Argentina, es el grado de discriminación que hay hacia lo que es distinto y diferente. Si estos chicos vivieran en una sociedad más tolerante y que no hubiera tanta discriminación, posiblemente pudieran integrarse mucho más de lo que actualmente se pueden integrar. Yo igual te agradezco mucho que hayas venido hoy hasta acá. Sí, de hecho eso es todo lo que dije. ¿Está bien? Todo, todo. ¿Te sentiste cómodo? Me sentí cómodo al hablar. Está muy bien, la verdad que te manejaste muy bien adelante de la cámara. Sí. ¿Para no haberlo hecho nunca? Nunca lo hice. Por eso te digo, excelente. Muy bien. Te felicito. Ya terminé con todo. ¿Terminamos? ¿Terminamos? Tengo que quitarme esto. Un aplauso para vos. Te ayudo. Muy bien, querida. Mirá, mirá, el cablecito para vos. Ay, mirá, se cogí, ese la pasita. Hasta aquí hemos llegado con nuestro especial sobre autismo. Esperamos que nuestro aporte sirva para que las personas con esta condición sean comprendidas, integradas y fundamentalmente no discriminadas. Que se puedan educar, crecer y vivir dignamente. Los espero en la próxima emisión de Educando al Cerebro. Hasta pronto. Cerebro. Con quien se encuentran. Cerebro. Cerebro. En cuanto a E-beitet.